Música Damos inicio así a nuestro primer bloque, en este caso para presentarles al señor Rubén Barbieri, ingeniero agrónomo que junto a su socio, el señor Moreno, pusieron un CAT acá en Lincoln un centro de acopio transitorio de almacenamiento para luego su posterior retiro de bidones de agroquímicos en este caso nos va a estar comentando cómo se clasifican estos bidones, cuál es el tratamiento que ellos les hacen y asumir mostrarles una planta modelo para el tratamiento de estos bidones y darle valor agregado al plástico para luego su posterior reciclado así que no los aburro más y lo invito a ver esta nota que realmente es imperdible Música Música Mi nombre es Rubén Barbieri Soy Rubén Barbieri, soy de Lincoln, ingeniero agrónomo y desde hace ya unos años estamos con un proyecto acá en el parque industrial que nació ya hace bastante tiempo la idea y bueno finalmente la hemos concretado esto forma parte de las buenas prácticas agrícolas es nuestro granito de arena para con eso dentro de las buenas prácticas agrícolas hay un montón de variables para trabajar pero una era la recepción de los bidones provenientes de los productos fitosanitarios esos bidones a veces están como lo hemos visto en más de una oportunidad tirado en molinos o en cercas y la realidad que en el año 2016 octubre del 2016 se genera una ley a nivel nación que es la 27279 que esa ley simplemente y solamente se refiere a envases fitosanitarios esa ley se pone en marcha y interviene una entidad que se llama Campo Limpio Campo Limpio es una entidad que representa a todos los registrantes los registrantes hoy son 99 empresas que están comprometidas bajo la nómina de Campo Limpio esos son aquellos que formulan, o sea por dar nombre, no sé, productos desde Singenta, Bayer todas esas empresas están representadas por Campo Limpio ¿Y qué hace Campo Limpio? Campo Limpio representando a dichas empresas lo que hace es armar diferentes CAT ¿Qué es CAT? El CAT es un centro de acopio transitorio entonces no digamos que en cada partido lo tiene pero la ley no establece que en cada partido de la provincia de Buenos Aires o en cada partido de las distintas provincias pero sí en un cierto radio tiene que haber un centro de acopio habilitado ese centro de acopio habilitado tiene que tener ciertas normas de arquitectura, desde la base de hormigón, la impermeabilización del piso los desagües, los matafuegos estar preparada para poder recibir distintos tipos de envases hay envases tipo A y envases tipo B ahora después lo aclaramos pero digamos que esa ley en la provincia de Buenos Aires así como Campo Limpio representa a esas empresas registrantes el organismo que se ocupa también a nivel provincial de habilitar esto es el OPDES que es el organismo para el desarrollo sostenible está en La Plata y ese organismo, esas dos instituciones Campo Limpio y OPDES son quienes habilitan este lugar si no mal entiendo este CAT fue el número 3 de Campo Limpio Campo Limpio hoy me parece que tiene fijo 33, 32 o 33 CAT habilitados a nivel argentina en la provincia debe haber un poco menos en la provincia de Buenos Aires pero es la más desarrollada la provincia de Buenos Aires así que bueno acá estamos desde ese momento recibiendo la metodología el modo de actuar digamos sería acá el productor bajo esa ley el productor tiene que devolver el bidón el bidón ya sea de 20 litros 10, 5, 1 como lleguen también puede devolver cartones y bolsas las bolsas también se reciben las bolsas de químicos como ejemplo Atracina la realidad que acá se reciben siempre y cuando tengan lo que se llama el triple lavado ¿qué pasa? esto se generó así la ley esta 27, 27, 9 de agroquímicos a un bidón que son estos que están acá la realidad que un bidón un bidón sin estar eugeriado era un residuo peligroso al dictaminarse esa ley existe una norma donde esa norma dice que mientras que el bidón tenga el triple lavado y esté agujeriado lo convierte en no peligroso y es de ahí que nosotros lo podemos recibir en los CAT ni más ni menos si no nos los podríamos recibir o sea todos estos bidones que están acá que los vemos todos tienen todos están agujeriados todos están no sé si se ve o no pero todos están agujeriados perforados generalmente se perforan en el fondo y tienen el triple lavado el productor tiene que traerlo al bidón nosotros no lo vamos a buscar el productor lo tiene que traer esto está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes y nosotros al estar habilitados por el OPDS y por campo limpio tenemos la posibilidad y debemos generarle un certificado al productor que lo trae ese certificado donde la ley se cumpla en su totalidad hay un aspecto de trazabilidad donde el productor va a tener que tener un año para poder devolver el bidón no está en práctica todavía eso la otra alternativa que hay es que exista que no sea un año y que tengan como plazo la fecha de vencimiento del mismo químico para poder traerlo o sea eso está ahí todavía en un gris no está claro pero bueno estamos acá poniendo nuestro granito de arena para todo el sector agropecuario y son bienvenidos los que vienen Lincoln en sí tiene un según lo que es la Secretaría de Producción y las hectáreas agrícolas Lincoln pensemos que Lincoln más o menos produce alrededor de unos 250 260 mil bidones por año es una cantidad muy importante eso solamente tomando la agricultura solamente tomando la agricultura eso serían alrededor de 20 toneladas de 200 toneladas de plástico 200 220 toneladas de plástico o sea 200 mil kilos de plástico que andan anualmente generándose como un residuo esta ley también lo que dice como clave es que lo que no se debe hacer es ni tirarlo ni quemarlo ni venderlo al bidón a raíz de eso es que estamos acá como dije en principio poniéndonos nuestro grano de arena para para que Lincoln esté más limpio el cartel de acá sintetiza la idea nuestra la idea nuestra como comenté recién arrancó con la posibilidad de de hacer lo que lo que realmente hacemos hasta el momento que es el poder recibir los bidones de todos los productores de Lincoln y de la zona no es que no es que recibimos nos vienen de muchos lugares de un montón de lugares hay empresas que que siembran por varios lugares y y bueno han tenido como en común traer los bidones acá la realidad que esto tiene unos pasos más a seguir si tenemos la suerte de poder hacerlo que es en estas R se resumen el recuperar fue lo que se genera tras la ley si no no se podría llegar a hacer tras esa ley y tras esa norma que se genera que el bidón es con viene lavado y perforado es que se puede llegar a recuperar y en eso está involucrado Campo Limpio tratando de armar los distintos CAT en las provincias de Buenos Aires y en las demás provincias por lo tanto nosotros nos ocupamos de la parte de recibir sería el recibir sería la otra etapa que que nosotros ya somos partícipe y estamos con las habilitaciones que tenemos que tener para poder recibir y por otro lado el sueño es poder reducir o sea que estamos a la espera de que la palabra esta reducir suba y se meta como la tercera opción para eso es esta esta planta que ustedes ven acá de de simplemente reducir el bidón no hay muchas en la provincia de Buenos Aires y las habilitaciones a nivel provincial son bastante engorrosas ya hace un tiempo que estamos con esto y bueno estamos tratando de hacer un un esfuerzo la realidad que es bastante titánico para que esto se pueda llegar a lograr pero diría que la planta hoy a 3 de agosto está para arrancar es solamente apretar un botón y tener la habilitación y podría estar funcionando y gente trabajando así que estamos a la espera de que se resuelva a la brevedad el tipo A y el tipo B en lo que es bidones está el bidón que ha tenido un producto que que no es degradable que no se puede que no es misible que que no se puede por más de que se lave tiene un contenido de químico que es peligroso entonces esos son tipo B acá los diferenciamos por otro lado el cartón al no poder ser lavado y al haber podido tener contacto con el químico también es B la bolsa también tampoco se lava las bolsas nadie las lava generalmente la tracina que es un químico viene en bolsas y esas bolsas tampoco se lavan por lo tanto son B entonces en el lugar que seguramente que has tomado alguna imagen se va a ver una cartelería que dice tipo A y tipo B bueno en el tipo B van totalmente separado de lo que es A y cuando lo vienen a recolectar a esto el tipo B viene un camión especial que va de posición final a diferencia del tipo A el bidón del tipo A se puede reducir o sea reciclar este bidón hay siete tipos de plástico este bidón el bidón perdón proveniente de agroquímicos que es lo único que nosotros tenemos la pretensión de reducir es el polietileno número dos es el de alta densidad ese polietileno de alta densidad es un polietileno con ciertas características pero que es duro que resiste ciertas temperaturas tiene sus características que hace a que se use para el agroquímico y bueno la realidad que eso por un lado es tipo A y B y por el otro lado la idea de reducir es hay un comercio de este plástico que el comercio de este plástico cuando esté aún más lavado aún por eso la maquinaria es una maquinaria alta y demás el molino ya lava ya muele con agua a diferencia de otros molinos y después tiene una batea de enjuague bueno sale un material que se puede llegar a comercializar en cuanto al tamaño se comercializan de diferentes tamaños hasta 2,5 2,6 centímetros es tiene una cierta escala digamos en la cual se puede comercializar para hacer ciertas cosas hay infinidad de cosas que se puede hacer con el plástico pero no con el plástico proveniente de estos bidones hasta el momento hay 14, 15 cosas solamente aprobadas para poder hacer en la Argentina todavía no está aprobado el bidón bidón o sea bueno sería poder hacer con este plástico nuevamente un bidón los bidones son tricapas para que sepan tienen tres capas de plástico en una sopladora que sopla diferentes tipos de láminas de plástico y la idea sería futuro si se aprueba que este plástico proveniente del reciclado de bidones esté en la capa intermedia o sea tanto las dos externas la interna como la externa sería material virgen y el del medio sería proveniente de este tipo de plástico ese sería un lugar donde podría volver nuevamente a ser reutilizado también se usa para las cajas de las baterías para los cables para la fibra óptica esos son los los mayores después se pueden hacer postes se pueden hacer varillas entramos en otros temas pero pero bueno es bastante amplio el tema entran a la página de opds o entran a la página de campo limpio y les va a figurar un mapa con todos los cats con con las distintas alternativas que tienen para poder llevarlo y ahí figuramos nosotros está acá el teléfono de Nacho que es quien está acá de 8 a 16 horas todos los días de lunes a viernes y también figura el teléfono mío por si hay que contactarnos y no más que eso después se genera el certificado se lo manda por mail y nada más ni más ni menos ¡Gracias! ¡Gracias!